Fighter, no tenemos ningún... Sí, un TPF, bien Va ganando, pero nosotros vamos matando... ¿Por qué va ganando? ¿Vamos ganando nosotros, gilipollas? Tiene más tickets Lo que pasa es que viene ahí uno con un Wellington, ese es prioritario que lo matemos ¿Quién? ¿Quién lo está atacando? Que lo mato Bueno, ahí... El A20G este No, quiero hacerlo en frontal Quiero hacerte... ¡Ey! ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Y ahora tengo detrás el... ¡Ojalá! Estoy muerto Esto es que gira una barbaridad O no venga el compañero ¡Ey! Dios Te tenía ahí ¡Ay, qué bueno! Otro... Otro plano No le toca atrás, ¿eh? Pues toma Bueno... Bueno... No, le he cortado la cola Y la voy a seguir dando Porque... Pues lo he visto ahora Ah, ya está Otro Bien, hay un destruido Está mal Speedfire ¡Ey! ¡Cuidado! Yo creo que este va a ser mi último avión Por lo que estoy viendo Estoy ya muy perjudicado Aquí hay gente Y digo yo ¿Será posible Que no llegue A la pista Y a reparar? ¿Y qué hijo de puta? Bueno No, no Yo voy a cortar aquí Lo voy a dejar con la incertidumbre De quién ha ganado O quién ha perdido Al final Yo pensaba que era una partida Más mierdecita No me han dejado llegar A la base a reparar Ha preferido el tío Hacer un Un kamikaze Y bueno A la partida final Está bien Un saludo, chavales